Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Hola, mi nombre es Atiri. Yo me llamo Itzel Murillo y estamos aquí para apoyar a Johnny Jiménez, que está jugando para Pumas Detroit. Gracias a Telemundo por... Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.